Hola, ¿cómo están? Estamos en Vive Bella. Yo soy Leilani. Dinos Lucy, ¿qué tenemos el día de hoy? Hola Leila, el día de hoy tenemos una invitada especial, Mari Carmen Palacios, quien nos enseñará su rutina de skin care para que aprendamos a cómo cuidar de nuestra piel. Increíble, pues vamos a empezar. Hola, mi nombre es Mari Carmen y hoy te voy a compartir mi rutina de skin care para cuidar mi piel. El primer paso que yo utilizo en la mañana después de bañarme es ácido hialurónico, es un suero que ayuda a hidratar la cara. Utilizo tres gotitas, es el primer paso que utilizo para posteriormente poner un tónico. El segundo paso que utilizo es el tónico, generalmente el primer ingrediente del tónico es agua y lo uso después del ácido hialurónico para que cuando el ácido hialurónico absorba las partículas de agua. Obviamente cada producto debe estar, pues, pensado en el tipo de piel que tienes y en las necesidades que tu piel en ese momento también precede. Es muy importante que entre producto y producto, al menos esperes un minuto para que se pueda absorber bien el producto que previamente te pusiste y en realidad no hacer como una capa sobre capa sobre capa de tu piel que no permite que se absorba lo que le estás poniendo. El tercer paso es un suero específicamente para tratamiento, el que yo uso es de vitamina C. En realidad es como el único suero para tratamiento que utilizo por el tema del antioxidante. También tres gotitas únicamente. Ya dependerá del suero que tú quieras utilizar. En realidad, como te decía, puede ser dependiendo de la necesidad que tu piel tenga en el momento. Pero no es tan recomendado usar tantos sueros porque justamente la piel no puede absorberlos. Entonces, yo uso este de vitamina C. El cuarto paso en esta rutina es la crema facial. En realidad, por mi tipo de piel, utilizo una crema que no sea tan cargada, tan pesada. Esto es prácticamente lo que debes utilizar de crema. Es una crema que tiene también protector solar. Entonces, ayuda como ir preparando la piel para esa protección. Dejamos que la crema se absorba. Y prácticamente también esperamos uno o dos minutos para que la piel lo pueda absorber por completo. El quinto paso de esta rutina y el último es el protector solar. Yo utilizo este protector que es un protector con 50 de FPS. Ayuda a proteger de rayos UVA, UVB. Y en realidad la textura es muy ligera. Sobre todo para mi tipo de piel. Porque es mixta, entonces para no hacerla súper cargada. Lo distribuyo como si fuera base de maquillaje prácticamente. Puedes usar un plump más o medio plump más para el huevo. La aplicación del bloqueador solar debe ser mínimo 15 minutos antes de exponerte al sol. Entonces, en realidad, pues si lo primero que haces es tu rutina de skincare, es como que terminas la aplicación del protector y puedes ocupar ya los siguientes 15 minutos que para vestirte, para arreglarte, no sé qué. Y de este modo ya estás completamente como protegida para poder salir y no corre el riesgo de quemarte. El primer paso fue el ácido hialurónico. El segundo paso fue el tónico. El tercer paso fue el suero de vitamina C. El cuarto paso fue la crema hidratante. Y el quinto paso, el protector solar. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya gustado mucho. En el tema de rutina de skincare, la verdad, a veces menos es más. Entonces, prácticamente con estos cinco o hasta cuatro pasos y quitamos el ácido hialurónico, es suficiente para estar bien protegidas. El cuidado de nuestra piel es muy importante para nuestro bienestar. Es por eso que hay que dedicarle tiempo y los cuidados que necesita para estar sano. Muchas gracias, Mari Carmen, por enseñarnos tu rutina de skincare. Si tú conoces algún otro cuidado para la piel, no olvides dejarlo en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. Esto fue Vive Bella. Y recuerda que siempre hay formas para vivir bella. ¡Suscríbete!